Un día con Esteban Pabez Hola amigos, ¿cómo están? Me pillaron aquí, ahí donde me llegó a estudiar Yo soy Esteban Pabez, estoy estudiando aquí en la Universidad de Puerto Estado Ingeniería Comercial Estamos pasados por aquí, por mi casita Viene... Vamos Bueno, es que les puedo contar sobre mí Mi plan a corto plazo Sería terminar la carrera sin echarme ningún rum Aprender más solos de guitarra Y también tener el tiempo para poder hacer clases de inglés Ya que soy profesor de inglés Mira esta universidad amigo ¿Qué te parece? Hermosa, hermosa, preciosa, majestuosa Como me da a mediano plazo Me gustaría después de terminar la carrera Poder tener la oportunidad de intercambio Y terminar con muchos amigos aquí porque Ahora todo ha sido excelente Y terminar la carrera No puedes tener la carrera No puedes ver esta carrera No puedes ver la carrera No puedes ver la carrera Vale, no puedes ver la carrera No puedes ver la carrera Y terminar con tu equipo y no me puedo estar No tienes que visitar tu equipo De alguna vez No puedes aparecer Te lo ayudara ¿Como una carrera? Mesa pileta. Oye, mis planes a largo plazo serían poder ir a un negocio y lo que más me gustaría después sería viajar a ver a mis amigos en el Japón y eso.